¡Hola, Adri! ¿Por qué caímos aquí? ¡No entiendo! ¡No lo entiendo! No sé dónde estamos, pero creo que... creo que en un video de Vita vi que había dos perritos aquí, compañero. ¡Claro! Sí, yo me acuerdo que he jugado esto en alguna ocasión, pero no me acuerdo cuándo... ¿Pero por qué vas por ahí? ¡Esto es nuevo! ¡Esto no estaba antes! ¡Dijosa! ¡Hola! ¡Esto aquí! ¡Esto no estaba! ¡No! ¡Ule! ¡Podemos subir! ¡A ver qué hay! ¡Estoy intentando subir, pero no puedo! ¡Ule! ¡Ule! ¡Mi espalda! ¡Se puede por ahí, pero... ¿Qué hay aquí? ¡Me he roto toda la espalda, compañero! ¡A ver si puedo pasar por aquí! ¡Ule! ¡Ule! ¡¿Y esto?! ¿Qué es esto?! ¡Se cae! ¡¿Qué haces?! ¡Se cae! ¡No, no! ¡Que no se caiga! ¡No se ha estado! ¡Ten cuidado! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Cuidado, compañero! ¡Que no se cae! ¡Tranquilo! ¡Que no se... ¡Uh! ¡Ule! ¡Estamos abajo! ¡No! ¡Estamos aquí! ¡Mira! ¡Ule, menos mal! ¡A ver! ¡Sí! ¡Ven a ver, compañero! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡¿Se puede correr esto?! ¡No! ¡Lo están llevando! ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Tengo mucha fuerza! ¿Te diste cuenta? ¡¿Por qué no nos convertimos en hall, compañero?! ¡Es verdad! ¡Y podremos correr esto! ¡Claro! ¡Y llevárnoslo a casa! ¡Porque es un gran trozo de bloque! ¡Exacto! ¡Pero hay que pedirle ayuda al consejero! ¡Pero no vino! ¡Ay, compañero! ¡Es verdad! ¡El consejero no está aquí! ¡Pero si estamos en Human Fall! ¡¿Cómo va a estar el consejero, tonto?! ¡No! ¡Pero recuerde que el consejero está en todos los juegos! ¡Y habla por... por el distinto animal! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Pero escucha! ¡¿Cómo hacemos para pasar esto?! ¡Vos tienes que empujarlo, compañero! ¡¿Con esto?! ¡Creo que con esto, sí! ¡Vuala! ¡Vas a pasarlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es que a mí me dicen el mejor jugador del Human Fall del Universo! ¡Vamos! ¡Yo pensé que era Vita, compañero! ¡Vita también es muy bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayúdame! ¡Sirve para algo, Adri! ¡Ahí está, compañero! ¡Pero corre, se va para la izquierda! ¡Pero es que lo corre, se va! ¡Pero es que lo corre, se va! ¡Vola más derecha, amen! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡Y ahora levanta, compañero! ¡Levanta! ¡¿Qué hace? ¡Pero no está en adelante! ¡Levanta! ¡No funciona! ¡¿Cómo que no?! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¡No seré yo aquí el mejor levantador de pesas del Universo! ¡Y tú que querías convertirte en Hulk, compañero! ¡Así solo! ¡Ya podemos! ¡No! ¡Para qué te vas a convertir en Hulk! ¡Aquí hay que pasar! ¡Pero! ¡Otra vez! ¡¿Qué hay que abrir esto?! ¡Yo abro al celado y tu abro al celado! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Lo estamos jugando! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Vamos, compañero! ¡Vamos! ¡Mira! Creo que se puede. ¡Se hará la luz! A ver, se puede. ¡Toma! ¡Toma! ¡Lo he pasado, viejo! ¡Oye, viejo! ¿Qué haces? ¡Lo he pasado! ¿Te diste cuenta? ¡Mira qué viejo! ¡Vieron! ¡No necesitamos a Vita para ver a ver a este escudo! ¡Claro que no, Vita! ¡Tiene otras soluciones! ¡Vita lo hubiese abierto con un palo y yo lo abrí con la mano! ¡Porque soy súper poderoso! ¡Súper portámenes! ¡Ya, cerrado! ¡Es que soy un súper bebé! ¡Ven! ¡Ven para aquí! ¡Tenemos que subir aquí y salvarlo! ¡Y salvarlo! ¡Qué difícil! ¡Claro el mapa! ¡Porque tenemos que salvarlo! ¡Cuando lo salvas, es como que se guarda! ¿Entiendes? ¡La salva a guardarlo, entonces! ¡Claro! ¿Entiendes? ¿Y aquí? ¡Terminó de 1980! ¡Vamos! ¡Y está! ¡Pero aquí como subimos! ¡Yo sé! ¡Mira! ¡Ven! ¡Y ahora te subes a mí como hielo! ¡A ver! ¡Ahí! ¡A ver, sube! ¡Vamos! ¡Que no! ¡Wuola! ¡Sube! ¡No sé si puedo saltar arriba tuyo! ¡Espera! ¡Huera! ¡Esperate! ¡Esto queda arriba de tu espalda! ¡Pero espera, espera! ¡Ahora sí! ¡A ver, ahora! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Salta! ¡Wuola! ¡Vamos! ¡Salta! 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 ¡Aaah! ¡Oh no! ¡Estás bien! ¡Tranquilo! ¡Yo te exploteco! ¡Ahora sí! ¡Qué trazo de tonto! ¿Cómo me vas a tirar? ¡Me vi! ¡Se tiene un atendido! ¡Pero casi lo pasamos! ¡Yo no sabía que se podía pasar eso así! ¡Aquí una caja, compañero! ¡Huola! ¡Huola! ¡Pero por un pasino! ¡Pero por un pasino! ¡Pero por un pasino! ¡Huola! ¡Qué haces! ¡Oye, viejo! ¡Qué haces! ¡Vamos, vamos! ¡Ve para allí, ve para allí y pásalo! ¡Voy para allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma ya, compañero! ¡Esto lo ha perdido ahorita! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡No me la puedo creer! ¡Y ahora! ¡Toma! ¡Oye, viejo! ¿Qué haces? ¡Hay que ponerlo allá! ¡Aquí! ¡A dónde, a dónde! ¡Muevelo! ¡No! ¡Ah, claro! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Ahí ya está, como vieron! ¡¿Qué es eso?! ¡Ahí está! ¡Viene aquí, viene aquí! ¡Ahí está! ¡No, no, ahí! ¡Ahora venimos al estilado! ¡Claro! ¡Y ahora! ¡Aquí lado! ¡Lo ponemos aquí! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Ya venimos a subir en la caja! ¡Claro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Había que ponerlo en el estilado! ¡Ah, claro! ¡Y ahora subimos en la caja! ¡Claro, espera! ¡No, no! ¡Quédate ahí! ¡Me quedo aquí! ¡A ver si no puedo subir! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Pero no, una más, compañero! ¡No, no, que se me cae! ¡No! ¡Agárralo! ¡Ja, ja, ja! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Vuelo! ¿No tienes? ¡Sí, ya tengo! ¡Espera, espera! ¡Es que le subimos, vamos! ¡Ahí está! ¡He subido, vamos! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Del otro lado, aquí! ¡Ahí está! ¡No, pero ¿qué haces, viejo? ¡Claro, aquí! ¡Venimos al otro lado! ¡Por aquí, mira! ¡Ponle el ascensor! ¡Hula! ¡No! ¡Ahí tú dices que hay que ir por ahí! ¡Madre mía! ¡Yo creo que sí! ¡Vamos, vamos! ¡Yo tengo la cama, vamos! ¡Oye, viejo, qué haces! ¡Vamos, viejo, vamos! ¡Ahí está! ¡No! ¿Te das cuenta? ¡Toma, hula! ¡Hula! ¿Qué ha pasado? ¿Y esto? ¿Qué está? ¿Cómo hacemos para pasar esto? ¡Hula! ¡Ven, se corre rápido! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No lo puedo pasar! ¡Creo que aquí se necesita! ¡Velocidad suprema! ¡A ver! ¡Yo sí, yo sí! ¡Yo llevo, yo llevo! ¡A ver si llegas! ¡Yo llevo, yo llevo! ¡No! ¡No, no, no, no llegas! ¡No! ¡A ver, voy a correr yo de nuevo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Milo! ¡No! ¡No se puede! ¿Cómo podemos hacer para pasar esto? ¡No sé, Milo! ¡Tenemos que... ¡No sé! ¿Qué? ¡Tenemos que transformarnos en Hulk! ¡No! ¡Pero si Hulk es fuerte, no es rápido! ¡Tenemos que transformarnos en algún personaje que es ser... ¡Ya sé! ¿Quién? ¡No podemos transformar en Sonic! ¿Entiendes? ¡Hula, bueno! ¡Pues sí, sí, Sonic! Iba a decir modo esponja, pero bueno... ¡No, no! ¡En Sonic! ¡Vamos y transformarnos en Sonic! ¡¿Cómo hacerlo?! ¡No sé! Creo que tenemos que... ¡Que, que, que, que... ¡Mirar para el piso! ¡Eh! ¡O hay que girar en círculos! ¡No sé! ¡Girar muy rápido! ¡A ver! ¡Girar muy rápido! ¡Giremos en círculos! ¡Vamos, vamos! ¡Hula! ¿Qué pasa? ¡Hula, mira! ¡Sola! ¡Somos Sonic! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Y dónde está Milo?! ¡Soy Sonic! ¡Pero que soy bebé Milo, tonto! ¡¿Qué haces?! ¡Hula! ¡Hula! ¿Por qué te caíste? ¡Yo también soy Sonic! ¡No me la puedo creer! ¡No me la funcionó! ¡Yo no puedo creer esto que haya funcionado! ¡No me la creo! ¡Namás que hicimos así en círculo fuera de pared en el derecho perfecto! ¡Claro! ¿Qué? ¡Haciendo así se puede convertir en cualquier cosa! ¡Pues claro! ¡Entonces podemos convertirlo en lo que los universitos quieran! ¡A ver si lo puedo pasar ahora! ¡Cuidado! ¡A ver! ¡Hula! 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 No, 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 que casi me caigo Mira, ¿dónde estoy? ¿Dónde estás, Milo? Estoy en otro continente Estás en otra dimensión ya, ¿cómo se ha ocurrido tan rápido? Me encanta ser Sonic, mira mi traffic Mira, mira, tú dices que aquí llego ¿Dónde estás? Aquí arriba, ¿cómo llego? Hola, yo creo que sí, eres Sonic Tienes que quitar ¡He llegado! A ver, madre mía Y aquí no puedo llegar ¡Pasá por el otro lado! ¡Huola! ¡Toma ya! ¿A dónde puedo pasar? ¿No puede saltar, compañero? No ¡Huola, puedo! ¡Pera, espera, espera! ¿A ver aquí? A ver, ¿y ahora? ¡Saca eso, saca eso! ¿Qué pasa? Ponlo para aquel lado, como estaba antes ¡Para el pool! ¡No puedo avanzar! ¡Pero está muy alto, espera! ¡Es muy buggeado! ¿Pero qué haces? ¡Bájate, bájate! ¡Huola! A ver si funciona ¡Oh, no! ¡Se buggeó! ¡No! ¡Se ha buggeado! ¡Oh, no! ¡Se ha buggeado muy portavente! ¡Ni siendo Sonic lo vamos a poder pasar así, me parece! ¡Cómo que no! ¡Cómo que no! ¡Mira! ¡Ven, espera! ¡Ayuda, ayuda! ¡Qué hiciste, Adri! ¡Mira, salta, salta! ¡Eres tonto! ¡Se quiere a la costa! ¡¿Ahí está? ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahí está! ¡Mira, mira! ¡Se lo estrabó! ¡Vamos, Adilio, vamos! ¡Ahora sí, súbelo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que lo sumas! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡¿Te subió?! ¡No! ¡Espera un segundo! ¡Tienes que hacer más fuerza! ¡Pero, espera! ¡Que no te conté tan fuerte! ¡Fuera del increíble Hulk! ¡Eso es rápido! ¡No tengo mucha fuerza, compañero! ¡Entonces tendríamos que convertirnos en Hulk, no en Sonic! ¡Oh, claro! ¡Pero en el próximo video, eh! ¡Ober, mira! ¡Vamos, que suba un poquito, por lo menos! ¡Pero que pesa mucho haciendo Sonic! ¡Qué hora! ¡Mira, eso! ¡Es que sí, tú, estoy en la espera! ¡Tú pesa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ahora sí! ¡Está subiendo! ¡Y ahí está! ¡Sube! ¡Sube! ¡Tien, mi moto! ¡Vamos! ¡Está subiendo! ¡Sube! ¡Sube mucho! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Es poco más! ¡Ya no puedo hacer más fuerza! ¡Pero por un pepino! ¡Está pesando mucho, Milo! A ver si puedo llegar hasta aquí. ¡No! ¡No vamos a tener que convertir en otra cosa! ¡Ahí sube, compañero! ¡Claro! ¡Por qué no estoy yo! ¡No, claro! ¡Por eso no me lo creo! ¡Creo que nos vamos a tener que convertir en Hulk! ¡La próxima! ¿Qué te parece? ¡No, sí! ¡Me parece muy, muy, muy bien! ¡Cómo dirá! ¡Pero me encantó! ¡Me encantó ser Sonic! ¿Por qué tenés la mano ahí atrás? ¡Porque soy en Sonic! ¡Mira! ¡Que me tiro a dormir! ¡Ahí está! ¡Vol! 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 ¡Ja, ja! ¡Oh, vaya! ¡Sí! ¡Está muy chulo! ¡Y podemos ir! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ¡Mira!